¡Celebraron Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte los dos meses de su bebé con fiesta de jefe en pañales! La vida de Paolo Guerrero y su novia Ana Paula Consorte cambió para siempre hace dos meses cuando le dieron la bienvenida al pequeño Paolo André. Desde ese entonces, la pareja se ha mostrado más consolidada, así lo han dejado ver en sus redes sociales. Ahora, por este día tan significativo, la garota y el depredador decidieron realizar una íntima reunión familiar que tuvo como temática la película infantil Un Jefe en Pañales. Como se puede apreciar en la plataforma de la modelo, la torta y los bocaditos se dían motivos relacionados con la famosa cinta del jefe bebé. De la misma manera, Ana Paula Consorte le ha dedicado unas emotivas palabras a su bebé. Todo para mí, dos meses del poderoso Paolo André. Paolo Guerrero habla por primera vez sobre su familia con Ana Paula Consorte. Estoy muy feliz. Paolo Guerrero, de 39 años de edad, habló por primera vez sobre la familia que ha formado con la bailarina Ana Paula Consorte, quien hace cinco meses le dio la bienvenida a su primer... Como se recuerda, Ana Paula Consorte ya tiene una pequeña de un anterior compromiso y el futbolista tiene tres hijos de diferentes madres. Y esto fue lo que dijo... He tenido mi hijo, ¿no? Sí, sí, felicitaciones. Gracias, en el que estoy muy feliz. Más me he dedicado prácticamente a mi familia porque, bueno, he estado jugando en Argentina. Sí, claro, me concentro, pero al día siguiente estoy en casa. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.